Me gusta tus manos, tu amor de salud, y sudo, sudo de nervios de pulsar, que pudiera tocar tu alma. Me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, no me gusta de ti. Me gusta tu estilo, medio despistado, pecados, pecados pueden a no soñar. También puedes tocar, tu cuerpo, tu cuerpo y alma, como me gustas, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, no me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, no me gusta de ti.